que lo que es familia mi gente estamos aquí en lobo en inglés vamos en inglés loco está bien repóndeme a mí porque tú me quita del micrófono porque pero no lo haga ahora habla porque tú me quita del micrófono yo quiere decir algo pero que tú quieres decir ya te sabes mi gente estamos aquí en lobo en inglés se lo también we're here we're here we're doing a youtube video for you guys make sure you like subscribe at the channel turn on post notifications everything el vídeo de hoy consiste en lo siguiente oye escucha mami vamos a buscar cuál es el perfume que todo el mundo quiere si ese perfume que tú ves siempre que te aparece en instagram que tú ves siempre que te aparece en youtube hoy sí hoy vamos a ver cuál es el perfume que todo el mundo compra y cuál es el perfume más deseado por todo el público así que ya ustedes saben acompáñanos a ver esta historia vamos allá estos son los dos perfumes más comprado de todos eso es el blablabla perfume que todo el mundo compra entonces vamos a ver cuál es que la gente decide que es el mejor de esos dos di mi mamá y tomo aquí en Fort Locker con what's your name bro jared 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 me voy a hacer vamos a hacer which colonos Versace 1-10, ¿qué te dices? 7 7 La próxima La próxima That's tough I think I like this one better This one's better We got a winner Versace Versace for the win So you pick Versace, right? Versace for sure It's for the ladies, you feel me? I like the Versace better I smell this one It smells like it smells more This one doesn't give me a taste I don't like it Versace has a smell like, oh, what you wearing? You know what I mean? The other one like, I don't like it It smells weird Let's see What's your name? Bree Rated 1-10 I'd give that one like a, maybe like a 6 A 6? Alright, that's decent That one is a Versace, right? Yeah, Versace Versace, Versace I'd give that one like an 8 Alright, so which one would you prefer for your man? Versace 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 With Heydwee Heydwee and Amisha Amisha Today we're going to ask you guys Which one of these two cologne smell better? Okay We got the Versace and Dior Okay Alright, so Who wants to go first? Let her go first Yeah That's the Dior What do you think about it on a scale of 1-10? It's around 7 7? Alright Take that one This one is the Versace Yeah, it's around 9 9? Versace Alright So which one do you think is better out of both of them? Uh, the Versace Versace Versace? Yeah Versace Tania Con Tania Este el Versace El Versace primero Ok ¿Qué opinas del Versace? Espérate Uno a diez Mmmmm Mmmmm Un nueve Nueve Ok, vamos con el Savace Dior ¿Qué opinas del Versace? Un siete Un siete Entonces, ¿cuál es tu preferido? El Versace ¿Tú lo comprarías, el Versace? Sí, claro Huele bueno Huele bueno Huele bueno Suave, elegante, masculino El otro huele como a cubanero, como vieja escuela Estamos aquí con Aileen ¿Qué opinas del Versace? Oh, sí Esto es Versace Versace De uno al diez De uno a diez Un ocho Un ocho Un ocho Ya le dio Esto es Dior De uno a diez Un ocho What do you think it is? Es diez I like really It's a good one I say Dior won It's seven This one Versace is better You like Versace better? Yeah, I like the light All right guys, you seen it here today Versace wins 5-0 nadie le gusta Dior, ¿verdad? Sí, vamos a Versace Versace, vamos a ver